La Coordinadora Juventud por Guatemala inició celebraciones por el Día Nacional e Internacional de la Juventud en la Plaza de la Constitución. El Encuentro Nacional por la Juventud, que organiza la CJG y que incluye la participación de 160 jóvenes de diferentes organizaciones de todo el país, espera 1.500 personas en total. La actividad culminará el martes con la entrega de un documento en el Congreso que reúne 10.000 firmas para que se apruebe la Ley Nacional de la Juventud, que busca reconocer los derechos de los jóvenes y solicita la creación de la Secretaría Nacional de Juventud para que le dé seguimiento a estas. Vanessa Ramos, Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Juventud por Guatemala, explicó que el encuentro se llevó a cabo con el propósito de dar un espacio de expresión. Esta es una actividad que hace un llamado a la población, pero también a las autoridades, de que los jóvenes tenemos diferentes formas de expresarnos en el arte, en el arte urbano, en el arte comunitario, la pintura, la música, el canto, no sé. Tenemos diferentes formas de expresión y por qué no celebrarlo de esta manera.